Dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer, me quedo mirando Ella quiere que le dé, pero que le da apretado Se pone ese pantalón que le queda todo pegado Todos se la quieren comer y ninguno la ha catao Yo me la cuento